¡Gracias! Madagascar, 80% des forêts primaires détruites. C'est pour cette raison que le conservatoire botanique de Diego Suarez, Logique Insectes, les Réunions Termites, les Jardins d'Elemia et les associations locales ont décidé de mener des actions de reboisement sur les sites d'Antadermitarn et de Diego Suarez. Ce sont plus de 250 arbres plantées cette année. Merci à tous. Applaudissements. 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 de la ciudad, tenemos muchos árboles frutíes para la ruta de Arachar hacia la ciudad. ¿Los personas se sensibilizan al reboisemental en Madagascar? Sí, bien sûr. ¿Es verdad que es un gran problema aquí? Sí, hemos tenido el tráfico internacional en Afrique del Sud, para la asociación Tzaralaz en 2012. Tenemos también 200 hectáres de árboles energéticos, como eucalyptus y acacia, sobre el plato que está ahí. Ok, el plato que está ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una rosa opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Fgestellt lo que ya vienen con batches! ¡C fot screaming! De habla que ya le minimalista es justo. ¡Suscríbete al canal! ¡yn citroní a lur dinámía!!! ¡ nearly dos! ¡ loved ones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.